Estos son los nuevos personajes y sus voces oficiales en la nueva película Kung Fu Panda 4. Primero tenemos a este personaje femenino llamada Zen. Su especie es un zorro llamado Corsac, proveniente de las zonas semidesérticas de Asia. Y la encargada de darle su voz es la actriz Aquafina, conocida por su papel en la película de Shang-Chi del universo de Marvel. Luego tenemos a la nueva enemiga llamada la Camaleona, quien tiene el poder de extraer el Kung Fu de sus contrincantes y también puede tomar la forma de otros guerreros. La encargada de darle su voz es la actriz Viola Davis, conocida por su papel de Amanda Waller en el universo de DC. Otro personaje es esta especie de armadillo, del cual aún no tenemos información pero sabemos que actuará como un aliado de Poe en esta nueva entrega. No olvides suscribirte, dejar tu like y un comentario para más short como estos.